En medio de esta pandemia y de esta cuarentena a nivel nacional aquí en Colombia, ha habido una presencia de objetos voladores no identificados muy clara. Varios testigos han podido reportar la presencia de estos objetos aéreos anómalos en los cielos del país de Colombia y vamos a ver ahora estas evidencias que pues están realmente impactantes. Mi nombre es Eduardo Escoto y bienvenidos a Testigo Paranormal. Impresionante oleada ovni se presentó esta semana en Colombia. Nos vamos hasta el norte de Bogotá, en donde un testigo anónimo grabó en el cielo una extraña esfera luminosa. Veamos las imágenes. ¿Qué es el astro? ¿Dónde está aquí? Es un ovni. ¿Es un ovni? Es un ovni. ¿Nos está mirando? Sí, sí, sí. Tú eres el talizante. Tú tienes una vecina más grande. ¡Ay! ¿Se está bien? No, está ahí. Ya lo vi. Espera. ¿Eso tiene como forma arrodonada? ¿Sí? Oye, ¿por qué no lo vi? No, ya lo vi. No, ya lo vi. Sí, por eso te digo, tú tienes una visión. Es que yo como que llevo un ojito así, o sea... No, no, no. Espérate, ve, concéntrate, porque tú eres inteligente. Es que es como... Sí, yo quisiera yo que me diera y que viniera para acá. ¿Ah? Es como que... Yo quisiera yo que me diera y mi viniera para acá. Es como que así, es como una figura, un tipo de... Una figura redonita. Esa es... Mírala, mírala. ¿Qué es eso? Es que no se hagan las cosas. Pero, fíjate. Entonces, si hay algo de... Mira, 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 mira. Está subiendo. Está subiendo. A veces digo, también, o sea, la verdad. Yo, yo digo... O sea, entre mis cosas locas que yo digo. Yo a veces digo, así como... Yo le he quedado quieto, yo le he quedado. Como quisiéramos... Quisiéramos... Dije. Mami, eso es una abuela... Una abuela así. Eso es una abuela así, mami. Es una cosa así, no se mire. ¿Tú venimos a los casos? De repente, es así que es un hijo loca, pero estamos de familia, estamos mirando una cosa. ¿Me pediste que es formadera? Es así. Así. Así lo hacemos. En la imagen, podemos apreciar a una extraña luz que se desplaza sobre el cielo de la ciudad de Bogotá. Una luz que aparentemente tiene inteligencia propia. La otra evidencia es de Santa Lucía, en el Atlántico Colombiano, en donde un policía de la Policía Nacional comparte esta evidencia grabada por él. No. Yo me pedí a traer el edificio. ¿A dónde? Para allá, se bajó. No se ve. Sí, se bajó. Bajó. Seguramente ahora vuelve y sube. Bajó, bajó. Cuidado, Dani. ¿Te parece? Sí. Sí. Ahí está. Pero solo, cuando salte, me alcanzó a ver. Pero no sé si llegaría o ya bajó. Me alcanzó a ver, estaba ahí abajo. ¿Salté? ¿Aquí? ¿Dónde, mi amor? O sea, yo salí. Sí. Yo estaba abajo. No sé si ya bajábamos. No sé, no. No lo alcanzó a ver. Me la paga. Un interesante objeto luminoso que aparentemente tiene inteligencia propia y que se desplaza en el sentido norte a sur. El video, aunque carece de puntos de referencia, es una evidencia irrefutable de la presencia de objetos voladores no identificados en cielo bogotano. En otra evidencia compartida por un elemento de la Policía Nacional en Santa Lucía en el Atlántico Colombiano, el elemento de la policía afirma que estos objetos voladores no identificados fueron grabados por una cámara de seguridad. A continuación, el testimonio. Muy buenas noches. Soy el querido Wilson Olivero. Esta noche en mi labor de trabajo aquí en la institución de la Policía Nacional en Santa Lucía Atlántico, he captado una imagen que creo que ustedes, ahora que la vean, van a quedar más sorprendidos que ellos. Es una imagen que, parece algo de otro mundo, da a entender que como que no estamos solo en este universo y quiero compartirla con ustedes. Vamos a proceder a observarla en la cámara institucional. Ahí como pueden observar, es algo que viene percibiendo a otro objeto desconocido, no identificado en el cielo, de color rojo, amarillo. Y en el movimiento propio, se devuelve, se devuelve, ahí lo va la flechita del computador, lo va siguiendo, como ustedes pueden ver, miren, se desaparece en el cielo. Más atrás se queda como especie un platillo o una sonda, que es más bien lo pueden reconocer, que queda detenido, que era lo que venía persiguiendo el primer objeto no identificado. Se queda esperando unos momentos, donde pasa después a introducirse en el cielo, a perderse su cara en el cielo y se pierde. Ya verán como, como su movimiento ahí va, se va metiendo, se va metiendo, miren, 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 miren. Un momento en el cielo, donde ya ustedes deducirán, más que yo cada quien tendrá su respuesta. Bien, esto pasó en Santa Lucía Atlántica. El día de hoy, 19.03 del 2020, siendo las 22.09.49 segundos, Colombia. Imágenes irrefutables de una intensa oleada ovni que se está viviendo en territorio colombiano Mi nombre Eduardo Escoto y esto Testigo Paranormal Impactantes las evidencias de estos objetos voladores no identificados en cielo colombiano ¿Será acaso que estas inteligencias nos están queriendo decir algo? Yo lo invito a usted que si se encuentra en Colombia o en alguna otra parte del mundo Haga caso por completo a las instrucciones de las instituciones gubernamentales De las instituciones de salud para no propagar más este terrible virus El coronavirus y sus consecuencias como el COVID-19 Lo invito a que me deje sus comentarios en la parte inferior de este video Que se suscriba a mi canal de YouTube y que comparta este video en sus redes sociales Hasta aquí mi reporte, mi nombre es Eduardo Escoto y recuerde yo soy Testigo Paranormal Hasta la próxima Hasta la próxima